Quería hacer un pequeño homenaje para todos nosotros porque he llegado a los 2.000 suscriptores y para mí eso de verdad es muy grande, así que de corazón que se los agradezco tanta fuerza y tanta alegría la que me dan ustedes para continuar haciendo estos videos. Así que, ¡comencemos! Gracias por ver el video. 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 y, 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 Chao.